Música Para Becky, para Nati, para Kazoo, para Fari, para Anita, para todas las mujeres, y le he demostrado mi respeto, como he podido en mis redes sociales, en entrevistas, he tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es, pero todas somos merecedoras de lo que tenemos, porque a ninguna de las que hoy en día estamos nos han regalado nada y nos ha costado mucho. Esto es una corona, esto no existe, a nadie nos van a dar una corona por lo que hemos hecho, yo no estoy buscando un título, yo estoy buscando el éxito de mi carrera, como creo que todo el mundo está haciendo todos los días, levantándose por un sueño. Así que, a mi novio, gracias porque sé lo que quisiste decir, soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas, y a todos ustedes, vayan a hacer lo que les gusta y trabajen por eso, enchúfense, conéctense. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!